Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente edición de Idioma Deporte, como siempre a través de Atel Americana de Televisión. 30 minutos para todos ustedes con lo mejor del mundo deportivo, regional, nacional e internacional. Como siempre, es un placer en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor Edwin Palma, a acompañarles y brindarles lo mejor del mundo deportivo. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy en un día muy especial, hoy nos acompaña en el estudio el dos veces campeón de la PGA en Venezuela, 20 años de carrera profesional como golfista, el señor Otto Solís. Sí señor, bienvenido Otto, bienvenido a Idioma Deporte, por supuesto a Atel Americana de Televisión. Un placer contar con tu presencia en el día de hoy en nuestro espacio y por supuesto hablar de lo que tanto te gusta y bueno, y orientar a muchas personas e ilustrar sobre una disciplina que va tomando cada día más adeptos en nuestro país, como lo es el maravilloso mundo del golf. Bienvenido Otto. Gracias Edwin, gracias Alberto por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir con todo el público de Venezuela un poco de lo que se está haciendo del golf venezolano en el extranjero y bueno, poder compartir con ustedes tantas experiencias y tantas cosas que he vivido en los últimos años. Otto, como siempre un programa dedicado a lo que es tu persona para rendirte un tributo por esos 20 años de carrera profesional. Háblanos un poco acerca de cómo te iniciaste en este maravilloso mundo de este importantísimo deporte. Bueno, fue de la mano de mi papá en el Maracaibo Country Club hace muchos años. Yo era un niño que practicaba muchos deportes y bueno, mi papá me invitó un día con sus amigos a jugar golf y desde el primer día quedé prendado con el deporte. Desde ese momento, yo creo que todas mis ilusiones, mis sueños, mis objetivos se han enfocado en brillar y crecer cada vez más como golfista. Te enamoraste desde el primer año. Sin duda alguna. ¿Cómo llevaste esa proyección de un deporte que te apasionó? Porque hay que decirlo en primera instancia, que te apasiona para luego hacerlo parte de tu vida cotidiana al procurar y bueno, al decir voy a ser un golfista profesional. Sí, bueno, mucha gente me dice, yo quisiera ser como tú, vivir viajando y jugando golf. Se dice muy fácil. Se dice muy fácil, pero de verdad que son muchos sacrificios, es mucho trabajo, mucho estrés, ¿no? Jugar torneos, las semanas de torneos y las semanas previas a los torneos también generan mucho estrés. Gracias a Dios yo he contado con un equipo de, que puedo decir así, un equipo de familiares, de amigos que me han apoyado siempre y me han brindado ese ex tradicional para yo poder seguir jugando y sí, parece fácil, pero es muy difícil. Jugar un torneo en competencia, y parece mentira, nosotros los jugadores profesionales en el golf, hay como dos momentos claves de presión. Uno es cuando estás peleando para pasar el corte al fin de semana y poder jugar al fin de semana. La primera instancia. La primera instancia, competir por el título y pasar el corte y ya cobrar un cheque, ¿no? Y la segunda es ya la presión de ganar el torneo. Y yo creo que, y compartimos muchos jugadores profesionales, que hay más presión en el momento de pasar el corte que en el momento en sí de ganar un torneo. Porque cuando ya vas a ganar un torneo, ya estás más relajado, ya vas peleando el torneo, vas en un primer lugar, un segundo lugar. Y ya has sufrido tres, cuatro días de lo que es la presión de estar pasando en el corte, ¿no? Sí, cuando viene la presión de que te van a eliminar o que te pueden eliminar, es una, de verdad que es una presión que de verdad que a veces que te sudan las manos, te tiemblan las manos y cuando más tienes que enfocarte, concentrarte, relajarte y lograr un, ejecutar un buen tiro. Bueno, eso forma parte de lo que es la adrenalina de este importantísimo deporte. Entonces, la gente no lo cree, ¿no? Pero el golf es súper emocionante porque, o sea, si no estás, por ejemplo, ligando a un jugador, hay 60 jugando en cancha, es difícil, porque viene el corte de los primeros 32 en todo caso. Sí, depende del torneo, yo sé que son 15, 30, 60, depende del número de los participantes. Pero más adelante entramos en ese tema específicamente. Háblanos un poco acerca de cómo te hiciste profesional, cómo fue esa experiencia, la primera experiencia profesional de Otto Solís. Bueno, sí, yo siempre fue el golf un objetivo, sin embargo, por la tradición venezolana y la cultura familiar aquí en Venezuela, uno termina el colegio y va directo a la universidad. Por supuesto. Uno tiene que graduarse y después hay que se fijar en otras metas. Y yo, bueno, yo me gradué de licenciado en administración de empresa, primero y después de abogado. Y después de hacer las dos carreras... Ah, somos colegas, Otto. Ah, somos. Sí, señor. Bueno, la gente no lo sabe, pero yo tengo dos títulos profesionales. Nunca he ejercido como abogado en sí, pero tengo mi título de leyes. Como abogado eres muy buen golfista, entonces. Como abogado eres muy buen golfista. Sí, señor. Entonces, luego de cumplir esos dos objetivos de la carrera profesional, ya era campeón nacional a materia en ese momento. Ya había ganado el ranking de la Federación Venezolana de Golf en dos o tres oportunidades. Y el próximo salto era ser profesional. Y inicié como profesional. Mi primer torneo como profesional quedé subcampeón. Y recuerdo unas palabras que le dije a un compañero profesional, que le dije que me sentía un poco desilusionado que había quedado subcampeón. Y era un profesional con más experiencia. Y me dijo, no, tranquilo, que vas a tener muchas más oportunidades. Y ya vas a ver que queda subcampeón. Es muy bueno. Sí. En realidad sí. Creo que se ha demostrado. ¿Qué opina ahora Otto Solís? ¿Cómo se siente un subcampeón, una persona cuando gana el segundo lugar? ¿Es bonita la experiencia o no vale la pena? Bueno, en realidad sí. El segundo lugar es el primero de los perdedores. Dicen por ahí. El espíritu competitivo siempre te va a llevar, obviamente, a buscar la primera posición. Decía Ricky Bobby que si no eres primero eres último. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el segundo lugar es muy honroso. Claro, tú eres un campeón y estás acostumbrado a ganar. Y tienes que exigirte llegar siempre. Sí, para mí siempre el objetivo es quedar campeón. Ahorita, casualmente, en el último torneo en Barquisimeto, en el último hoyo yo venía perdiendo por un golpe. Y había una bandera que estaba en una posición muy peligrosa. En el hoyo 18 en Barquisimeto tiene agua a la derecha y la bandera estaba al final del green. Y era un tiro de mucho riesgo. Pero yo venía perdiendo por un golpe. Y logré dejarla cerca de la bandera para hacer un verde y empatar el torneo. ¿Corriste el récord? Corrí el riesgo apostando incluso perder el segundo lugar en el que venía y bajar posiciones. Pero yo jugué para ganar y yo creo que esa fue la clave del triunfo. Incluso mi caddie en ese momento me dijo que había un fanático de rojo al final del green, como cuatro metros a la izquierda de la bandera. Y el caddie siempre te ayuda y te da una instrucción. El caddie es como un copiloto muchas veces. Sobre todo en esos momentos de presión, uno oye mucho al caddie porque él tiene una panorámica un poco más relajada y diferente de la que tiene el jugador. Y en la instrucción me dice, no, cuatro metros a la izquierda de la bandera. Oye, y eso es bien importante destacarlo. El apoyo que puedes contar con el caddie, ya que muchas personas en lo particular pueden considerar que el caddie es simplemente un asistente que se encarga de trasladarte a lo largo de lo que es el encuentro que estás sosteniendo. De igual manera, bueno, decirlo en el largo de tu popular, llevarte tu equipo de trabajo. Pero fíjate la importancia de lo que es tener un caddie, sobre todo una persona de tu confianza. En ese mismo sentido, Otto, ¿tú tienes siempre el mismo caddie o en la cancha que vas a jugar buscas un caddie que conozca bien? No, aquí en Venezuela utilizo siempre el mismo caddie. Por cuestiones de presupuesto no lo puedo llevar para los torneos internacionales. Pero sería ideal en un futuro contar con mi caddie en todos los eventos porque el caddie es la persona que te conoce, conoce tu juego, conoce la distancia que pega con los palos, conoce tu rutina, conoce tu manera de pensar. Entonces, sí es una ayuda muy, muy importante. Pero en ese caso, en el 2018, no le presté atención a la instrucción, sino que yo jugué lo más arriesgado posible y fui directo a la bandera para conseguir el empate que al final me dio la oportunidad del triunfo. ¿Cómo describirías la emoción de cuando ese golpe se dio? Viene el verdict y empatas el torneo. ¿Qué sintió Otto Solís? Bueno, fue una... Primero, hasta eso es parte psicológico en el juego. El jugador profesional, cuando ya tiene experiencia, está preparado para todo ese tipo de eventos. Un pot, en ese momento estaba empatando la punta, pero yo le había dejado un pot cerca a Diego Larrazaba, que tenía él que invocar para empatar. Entonces, yo hice un gesto de celebración, de triunfo, con grito y todo incluido, que yo sé que eso mete la presión al jugador que viene después a pegar. Manejando muy bien las emociones. Manejando las emociones. Pero al mismo tiempo, esa emoción que yo reflejo, internamente tengo que aplacarla y bajar nuevamente a mi estado normal de emoción, porque después, como sucedió, el torneo se empató y yo seguí jugando. Entonces, ese control de emociones en el juego profesional es muy importante, bien sea en los momentos de celebración o en los momentos en donde has cometido un error o has cometido una falta o has hecho un hoyo malo. Tú tienes que nivelar tus emociones para poder continuar el juego en su buen juego. Efectivamente. Otto, vamos a hacer nuestra primera pausa en idioma de deporte. Conversamos con Otto Solís. Volvemos en la próxima parte con mucho más de este programa bien interesante que hemos preparado para todos ustedes, conociendo un poco más sobre el mundo del golf con un doble campeón venezolano como lo es Otto Solís. Ya regresamos. Ahora. Gracias. 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 Gracias.